El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cánceres en hombres. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en donde pueden no causar daño grave. Pero si bien es cierto, algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o no necesitar ningún tratamiento. Otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez. Bueno, es una alteración de las células a nivel de la hipertrofia. No toda la alteración de las células quiere decir que sea cáncer. Igual hay que hacer estudios, hay que hacer, como comentaba en el antiguo endoprostático, si sale elevado no quiere decir tampoco que sea cáncer. Hay que hacer otros estudios, una biopsia, ultrasonidos, complementarios para determinar si es cáncer o no. Actualmente en la zona media sí hay casos confirmados de cáncer de próstata y se le siguen dando seguimiento a estas personas que lo padecen. En la zona media tenemos la detención de cuatro. Es un programa que estamos realizando para detectar a todos y encontrarlos a todos. Tenemos 48 casos de hipertrofia prostática que están en seguimiento. Y de cáncer ya diagnosticados por la Secretaría tenemos cuatro hasta el momento. Sí, se tiene un listado primero de pacientes con hipertrofia prostática, crecimiento de la próstata, los que están en tratamiento y seguimiento. Y tenemos algunos casos de cáncer en ambos municipios. Y en el resto también en los dos municipios que complete la jurisdicción. Y bueno, por eso es una importancia porque algunos ya son detectados de manera muy tardía. Si lo hacemos de manera oportuna, por supuesto que ahorramos bastantes situaciones en cuanto a calidad de vida y también en cuanto a economía. Cada cuerpo es diferente, por lo cual la sintomatología no sería la misma. Los síntomas que presentan para la detección oportuna son lo que son la incontinencia urinaria, oina cada rato, oina muy seguido y esfuerzo al orinar. La edad más común en la que puede aparecer el cáncer de próstata es de 45 años en adelante. En algunas ocasiones se maneja en 40 años cuando existe algún antecedente familiar. Esa situación del cáncer de próstata es una situación en el hombre mayor de 40 años en la que se presenta de manera más común. Y lamentablemente después de los 60 años es el promedio en el que se presenta. Y lamentablemente de cada 7 personas que detectan, o de cada 10, perdón, 7 personas se detectan de manera tardía. Ya cáncer avanzado que es muy complicado. O sea, un 70%. 70%. Tarde. Un 70%. Y bueno, eso afecta a la calidad de vida y el tratamiento que es muy complicado. Para prevenir este cáncer es primordial que los hombres de 40 años en adelante asistan a hacerse la prueba, ya sea mecánica o sanguínea. Para Noticieros Cable ERV, Dulce Juárez.